de la medicina moderna, que es la prevención. Hará unos días tuvimos el privilegio de tener uno de los cirujanos plásticos de más prestigio en nuestro país. Pero como el tema de la cirugía plástica está tan de boga, hemos querido invitar nueva vez a este querido amigo y sobre todo excelente profesional, el Dr. Luis López Talla. Buenos días. Lo recibimos. Tuvimos casi tres años que no nos veíamos y ahora hemos tenido el privilegio en menos de 15 días de que tengamos el honor de tenerlo por acá, doctor. Muchas gracias por la invitación. Siempre es bueno edificar a los amigos televidentes porque hay una sed de conocimiento. Cuando hay una sed de conocimiento que no es saciada, entonces las personas que no están habilitadas, fruto del desconocimiento, venden caramelitos envenenados y muchas personas ávidas de esa mejoría... Se lo comen. Se lo comen, sin medir consecuencias. Luis, ¿quiénes califican para una cirugía plástica? Una persona que desde el punto de vista físico y mental esté en condiciones óptimas. ¿Cómo así? Quiero hacerme una cirugía plástica el año que viene. ¿Cómo debo estar? Bueno, usted debe tener primero que todo un peso cercano al ideal, tener un equilibrio emocional, tener unas expectativas reales que no sean fantasiosas. Luego de esto, elegir un cirujano plástico calificado y ver si ese procedimiento que usted desea hacerse es posible desde el punto de vista técnico. Visto esto, que estén de acuerdo ambas partes, o sea, que la paciente le exponga al cirujano como especialista, mire, yo me gustaría modificarme esto y esto. ¿Qué usted crea? Yo lo veo perfecto. ¿Lo haríamos así, así? ¿Usted está de acuerdo? Sí. Pues mira, los requisitos son los siguientes. Tú vas a ir al laboratorio y te vas a hacer estos análisis. ¿Qué vamos a medir en los análisis? Que no haya anemia, que no haya un castorno metabólico. Hepatitis B y C. Que la hepatitis, que el hígado esté funcionando correctamente porque allí van a metabolizarse los medicamentos. HIV. Tanto los anestésicos, ver si no tienen ningún virus que comprometa la inmunidad del paciente. Correcto. Ver que los riñones se estén depurando correctamente porque por ahí se van a eliminar los fluidos y los medicamentos después que son metabolizados. Y ver si estoy coagulando bien. Entonces, completado estos análisis de sangre, me voy a rayos X y ahí me haré una radiografía de tórax para ver que mis pulmones no tengan ningún problema, ni agudo ni crónico, y que mi silueta cardíaca esté correctamente. Completada esta radiografía y teniendo los análisis en la mano, voy a hacer una cita con el cardiólogo que me indicó mi cirujano. Y este cardiólogo le va a hacer un electrocardiograma, le va a leer los análisis, la radiografía, y va a emitir una carta estableciendo cuál es el riesgo quirúrgico que corre esa persona para ese procedimiento. Visto esto, elegir una fecha con el cirujano y disponer del tiempo necesario para la recuperación en cada caso, porque no es lo mismo hacerse una cirugía de párpados, que a los tres días puede volver a la oficina, que hacerse una abdominoplastía, por ejemplo, en que el tamaño de la herida y el área del cuerpo que abarca, que es la mayor, entiendo yo, requieren de una recuperación de tres semanas a un mes. Entonces todas estas variables son las que van a garantizar que el proceso sea exitoso. Pero fuera de esto, ¿con quién me voy a operar? ¿Y dónde me voy a operar? ¿Cuál es la casuística que tiene ese profesional de la cirugía plástica? ¿Cuáles son los procesos pendientes que tiene? ¿Y cuál es el escenario donde va a operarme? ¿Cuántas infecciones han habido en ese centro? Doctor, mire, usted metió el dedo en la llaga, como decimos. Yo creo que ha sido brillante esta introducción que usted ha hecho. Vamos a ir a una pequeña pausa para ver unas excelentes imágenes que nos trae el doctor López Allá. Es importante también que yo haga notar que en muchas oportunidades, y quiero preguntárselo, muchas pacientes desesperadas, ahí está el carácter, la preparación y la profesionalidad del cirujano plástico. Quieren hacerse dos y tres cirugías a la vez. Yo quiero que usted le diga a la gente el riesgo que conlleva. Yo quiero que usted me haga la mama, el abdomen y las nalgas. Los famosos combos aquellos. Exactamente. Entonces, una figura como el doctor López Allá es importante que edifique sobre todo a las damas, de que usted sepa con quién se va a operar. Que usted acuda y pregunte y se notifique de quién es la persona que va a intervenir la quirúrgica o intervenirlo quirúrgicamente, porque cada vez más los hombres nos acercamos más al cirujano plástico. Esa pequeña pausa, enseguida estamos con ustedes con estas excelentes imágenes que nos trae el doctor López Allá.